Hola a todos, hoy os traigo un vídeo más relajadito en el que quiero contaros un poco sobre qué es lo que comen los veganos. Yo llevo una dieta ovo-vegetariana que significa que consumo huevos, pero es que el resto de mi dieta es vegana, entonces yo generalmente como el 95% de mis días como vegano, entonces pues cuando me preguntan suelo decir que soy vegana porque huevos consumo dos veces a la semana como máximo. Entonces simplemente quería hacer este vídeo tan cortito explicando qué es lo que los veganos comen y muy ampliamente qué es lo que no comen. Vale, primero voy a hablar de lo que no comen, entonces yo por ejemplo no como pescado, no como carne, no como lácteos, o sea dentro de los lácteos entra la leche, el yogur, el queso, todo eso, ¿no? Y tampoco consumo derivados en plan grasa de animal, manteca, todas esas cosas tampoco, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchos alimentos como las chuches que contienen grasa de animal, muchas chuches contienen tinta de bichitos para que sean rojas, sí, suena asqueroso, pero es que es verdad y eso yo antes por ejemplo no lo sabía y podía estar comiendo chuches y sin darme cuenta, pero informándome un poquito más me di cuenta que las chuches pues son cosas que los veganos no comen. Hay chuches que pues sí que no contienen esas grasas y se pueden comer pero hay que informarse primero y mirar los ingredientes y todo eso. Y después, dentro de los pescados, dentro de las carnes, yo no consumo tan poca parte de carnes como tal, no consumo foie gras, ni patés, ni nada de eso. Y por ejemplo, en pescado pues tampoco consumo caviar, por ejemplo, que mucha gente me dice, bueno, es que es igual que los huevos de gallina. Bueno, para mí no lo son, no me gusta consumir nada que venga del animal, del mar. Sé que suena un poco hipócrita, que sí que tomo huevos pero no tomo de hecho, pero es que yo realmente la dieta que sigo vegetariana es porque hasta el momento mis padres no me han dejado 100% eliminar los huevos. Entonces, poco a poco sí me están dejando, pero no me dejan todavía. Pero sí que es verdad que todo lo que venga del mar ya no consumo nada. A mí me da igual que sea huevas, que sea el pescado en sí, ¿no? Pero mucha gente me dice, bueno, ¿y algas puedes tomar? Sí, las algas son vegetales, por así decirlo. O sea, no son animales, ¿vale? Son plantas pero que son del mar. Eso sí se puede comer y de hecho muchísimos veganos lo comen porque en la comida japonesa hay muchas opciones veganas también. Hablando así un poquito de ya lo que no puedo comer yo al menos o los veganos en general, también voy a hablar de lo que sí que podemos comer, ¿no? Entonces mucha gente cuando entra en este estilo de vida, pues se centra en lo que no se puede comer cuando no conoce tantas cosas que sí que se pueden comer. Por ejemplo, sustitutos a la leche, está la leche de almendra, la leche de avena, la leche de arroz, la leche de lo que sea, de soja, e incluso la venden con sabor a chocolate, con sabor a tal. Entonces, si nunca la has probado tampoco puedes decir que no te guste realmente porque, por ejemplo, la leche de soja con sabor a chocolate es un batido de chocolate, es que no te sabe a verduras, es imposible, ¿sabes? Entonces, a mí me parece una buena opción si quieres cambiar poco a poco a ese estilo, empezar con la leche y todo eso, me parece una buena opción, ¿no? Y obviamente, pues, tienes que probar cuál es la que más te guste porque como hay tantos tipos, pues seguro que hay alguna que no te va a gustar. A mí, por ejemplo, la que menos me gusta es la de almendra, pero es la que más compro porque es la más barata. Y también la de soja me encanta, pero no la encuentro en casi ningún lado. Entonces, tienes que ir buscando lo que a ti más te convenga y lo que más te guste, ¿no? En cuanto a quesos, por ejemplo, hay quesos veganos, ¿vale? En el corte inglés venden quesos veganos y cuesta más o menos lo mismo que cuesta una porción de queso. Es decir, te los venden o en láminas o en estilo mozzarella, también los venden en crema, o sea que el corte inglés en España, por lo menos, es muy común, así que lo podéis encontrar en muchos lados, ¿no? Y es cuestión también de probarlo, no te vas a ver igualito que un queso manchego, pero es que te sabe muy, muy parecido. Entonces, no sé, a mí me parece que merece la pena cuando puedes tener esa opción tan cerquita, ¿no? Y en verdad es fácil. Después, en cuanto a sustitutos de la carne, por ejemplo, pues hay muchos. Está el tofu, que eso seguro que habéis escuchado hablar. Es un cuadrado, bueno, lo venden en forma de cuadrado generalmente, y es blanco. Y ese tofu en sí, la gente dice que está malo. Pero es que no es que esté malo, es que no sabe a nada, ¿no? Entonces, lo que hay que saber es cómo cocinarlo. En YouTube hay un montón de vídeos, yo nunca he subido ninguno de estos, pero hay muchísimos vídeos sobre cómo cocinar el tofu, marinarlo, que es lo más importante, que es decir, dejarlo en una salsa para que adquiera ese sabor. Entonces, si sabes cocinar el tofu, no te va a salir malo porque te va a salir a lo que le has condimentado y va a estar rico, ¿no? Entonces yo os recomiendo también que lo probéis si nunca la habéis probado. Y también hay otras opciones como son las carnes ya preparadas, que pueden ser filetes de, pues no sé, derivados de plantas generalmente en la soja. También hecha el seitan, es que hay muchísimas cosas también hay salchichas veganas, que yo nunca las he probado y supongo que están hechas también de ese tipo de productos en plan de derivados de las hojas y todo eso. Y bueno, yo personalmente también el tofu si me gusta, también he probado las hamburguesas de Sri Tangen si me gustan también. Así de lógico, pueden comer todas las verduras, todas las frutas, todas las legumbres, podéis comer pan, podéis comer pasta, generalmente toda la pasta o el 90% de la pasta suele ser vegana, no solo vegetariana, obviamente, porque solamente la que es a base de huevo, pues esa contiene huevo. Yo, por ejemplo, las pastas las puedo comer todas porque no hay casi ninguna que lleve leche, excepto las pastas rellenas, que esas generalmente pues suelen llevar muchísimo queso, también hay algunas con carne, hay algunas que llevan verduras, pero generalmente también llevan queso. Entonces raviolis y todas esas cosas yo no como, no sé qué sea en un restaurante, que por cierto, si vivís en Sevilla hay un restaurante que se llama Fargo, que tiene raviolis veganos, los he probado y están muy ricos, así que os recomiendo que lo miréis. Las salsas, casi todas son veganas, el ketchup, el ketchup, no sé cómo me pronunciáis, el ketchup, el hummus, que mucha gente no come hummus, está buenísimo, o sea, es típico oriental, está muy rico. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, yo me lo como con pan así, en plan pan rendado y lo mojo y me lo como ya, o sea, está muy bueno. Por ejemplo, el guacamole, el guacamole es completamente vegano, a no ser que le ponga un queso fundido por encima, pero la que es la receta de guacamole sí es vegana y está buenísima, a todo el mundo le gusta el guacamole, por Dios. Hablando así un poco más de comidas chatarras, generalmente las patatas fritas suelen ser veganas, lo que no suele ser vegano son la bollería y todo eso, porque generalmente contiene leche, no siempre contiene huevo, pero sí leche. Entonces, yo por ejemplo no como bollería por eso, pero sí que puedes encontrar algo que no contenga leche, ¿no? Por ejemplo, las oreos son veganas, así que si alguna vez no sabéis qué galletas comprar, probad con las oreos porque así ya estáis comiendo vegano de por sí, no muy sano, pero no pasa nada, en plan, por lo menos es vegano, ¿no? Y bueno, también investigar un poquito en el supermercado porque siempre te encuentras cosas que no te imaginas que son veganas, pero leer los ingredientes y no tienen nada de lácteos, ni huevos, ni carne, ni nada. Y por cierto, tener cuidado con las napolitanas y esas cosas porque lo que brilla, o sea, esa cosa pegajosa puede ser o miel o puede ser como una grasa de pescado muy asquerosa que le ponen. Así que tener cuidado con eso, que hay veces que no es ni vegetariano. Y después, obviamente los refrescos, las sodas, el alcohol, todo eso también es vegano, no es sano, pero bueno, mucha gente me lo pregunta también y sí que es verdad que es vegano. También obviamente nueces, semillas, no sé, frutos secos en general, todo eso también se pueden comer. Es que en verdad, si lo piensas, es muchísimo lo que puedes comer, lo que pasa es que obviamente, pues apartas el grupo de la carne y pesca de todo eso, pero realmente todavía te queda mucha comida, porque si no, la gente se aburriría siendo vegano. Y bueno, esto es básicamente un conjunto, también están por ejemplo las especias, helados veganos, los sorbetes de fruta siempre son veganos, muchísimos helados de chocolate y la heladería son veganos. Así que, no sé, en verdad es preguntar más que nada. Si queréis que haga un vídeo más enfocado a la comida de restaurantes, qué tipo de restaurantes podéis ir, que no sean veganos, pero que podáis encontrar muchas opciones veganas generalmente, dejádmelo en los comentarios, también os puedo hacer recetas, cosas, lo que queráis. Abajo, en la cajita de descripción, os voy a dejar los links a vídeos que yo he hecho de que coman un día o, por ejemplo, recetas que subí hace poco un vídeo de 5 recetas de comida, así que si os interesa podéis ir a verlo. También tengo una de las raciones por las que me hice vegetariana, pero bueno, eso a mucha gente ya se lo podrá imaginar, ¿no? Y nada, si queréis más vídeos como esos, así un poquito más informativos respecto al vegetarianismo, veganismo y todo eso, dejádmelo en los comentarios. También podéis hablar de este ámbito relacionado con el tabaco, el maquillaje y todo eso. Así que nada, si os interesa, darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!